La noche es mágica La vas a disfrutar Poco a poco me enamoras más Esos movimientos me hacen mal Lo que ya conocí es de mi miedo en el pasado Desata mis instintos, chill me up Y tú eres down down baby Disfruta de mi amor Y tú eres down down baby Olvida la presión Oh, 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 oh Tú y yo, oh, oh, oh Hey Shimmy, shimmy, coca pop I think I like it Muy lento, count down No sientas miedo Nú me interesa, no hay nada más Digo, oh, 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 oh Chimmy, baby Are you down? Olvida la presión Oh, 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 oh Tú y yo Oh, 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 oh Becky Donald Hey We, 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 don't know Listen Brillan tus ojos en esta oscuridad No sé, es por mí, lo sabes también Vas a quererme y desearme tú también No sé, it's okay, prepárate bien Let's go, it's about to go, go Down, down, baby, disfruta de una más Down, down, baby, olvida la presión Oh, 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 oh Tú y yo Oh, 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 oh Don't kick it up Down, down, baby, disfruta de una más Y tú y tú, down, down, baby, disfruta de una más Oh, 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 oh Tú y yo Oh, 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 oh Don't kick it up Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.